Saludos cordiales, estimado y estimado a participantes del seminario HTML Baramuda. En este video tutorial vamos a trabajar con la inserción de tabla mediante el icono de insertar y editar tabla de la barra de herramientas del editor de texto. Al nosotros hacer un clic sobre él nos aparecerá una nueva ventana que nos permite agregar tanto las columnas como la fila, así como otro dato que vamos a ir trabajando posteriormente. En este momento vamos a insertar una tabla de cuatro columnas por cuatro filas. Al insertar podemos observar que nos aparece nuestra tabla de forma reducida y con un sombreado. Vamos posteriormente entonces a ir llenando cada una de esas celdas para comenzar a darle propiedades más avanzadas a esta tabla. Ahora vamos a chequear cómo el editor de texto genera automáticamente el código HTML para la tabla que acabamos de insertar. Podemos observar también que el valor inicial del borde es cero porque no hay ningún borde alrededor de la tabla. También podemos ver que el genera lo que son las etiquetas para el cuerpo de la tabla, así como para la columna y la fila. Y a revisar nuestro material de lectura, aquí encontraremos el significado de cada una de esas etiquetas como TR y TD. La etiqueta TR es para la fila y la etiqueta TD es para la columna. Las cuales las podemos observar en el código HTML que generó automáticamente el editor de texto. Abre cada una de las filas y cada una de las columnas y posteriormente cierra cada fila y cada columna. Ahora, si queremos modificar el grosor del borde, lo que tenemos es que cambiar el valor de cero al valor que necesitamos. En este caso, si utilizamos el 5, vemos que el borde externo es mucho más grueso que el borde interno. Pero, por ejemplo, si cambiamos de 5 a 1, podemos ver cómo se equipara tanto el borde externo como el interno al mismo grosor. Ahora bien, supongamos que me equivoqué al insertar mi tabla. Es decir, me hacía falta una fila junto a sus 4 columnas. Si yo me voy al icono de insertar y modificar tabla, puedo observar que tanto las columnas como las filas están bloqueadas. No me deja modificarla. ¿Cómo hago para ingresar? Tengo dos formas. Una es a través del editor de código fuente HTML. Es decir, tengo que copiar y pegar la estructura completa de una fila junto a sus columnas. Por ejemplo, si la pego al final, modifico los valores. Ya sería la columna 17, 18 y así sucesivamente. Y hacemos un clic en actualizar. ¿Qué hace? Me agrega esa última fila junto a sus 4 columnas al final. Pero también existe otra forma. Es decir, si yo señalo solamente la última fila y me voy con el clic derecho a el espacio de fila, puedo tanto insertar una fila antes como después. En este caso, si insertamos una después, me va a agregar esa fila que estoy insertando. Igualmente, si subrayo mi última fila ingresada y me voy a esas propiedades que me genera el clic derecho sobre esa fila, puedo insertar una fila antes de esta última. También puedo lo que es suprimir a través de ese menú esa fila que voy ingresando. Ahora, si trabajo con las columnas, para eso tengo en esas propiedades un espacio específico para columnas donde puedo insertar una columna antes, puedo insertar una columna después y suprimirla. Para eso, subrayo esa columna, me voy al menú y presiono o hago clic en suprimir columnas. Ahora yo quiero que esa tabla esté centrada, porque en este momento está hacia el lado izquierdo. Para ello, me voy al ícono de insertar y modificar tabla y específicamente en la sección de alineación. Ella me va a presentar tres posibles opciones, como son centrado, izquierda y derecha. Si selecciono el centrado y me voy a actualizar, es decir, hacemos un clic en actualizar, vemos cómo esa tabla se mueve hacia la parte central de lo que es el editor de texto. Y si verifico el código HTML, puedo ver que me agregó el atributo align con su propiedad o su valor de centrado. Otra de las opciones que podemos agregar a nuestra tabla es una separación entre el texto y cada una de las celdas. Para ello, me voy al ícono de insertar y modificar tabla y me encuentro con la propiedad de relleno de celda. Este relleno de celda va a permitir que el texto se separe alrededor de lo que es cada una de esas celdas. Por lo tanto, si agrego un valor de 5, aquí puedo observar cómo el texto se separó de cada una de las celdas. Si yo verifico el código HTML, puedo ver que en la etiqueta de tabla me agrega esa separación con el valor de 5 que fue el que se introdujo. Ahora, si yo modifico ese valor, supongamos le doy 55, aquí puedo ver cómo la separación aumenta entre lo que es el texto y cada una de las celdas. Vamos a volver entonces a regresar a su valor y vemos cómo disminuye. Si al inicio, cuando se insertó la tabla, no se dejó mi espacio, el editor de texto no me va a permitir posicionarme sobre la tabla con el cursor. Para ello, tengo que irme al editor de código fuente HTML y agregar las etiquetas de párrafo. Esto va a permitir que mi tabla baje un párrafo o una línea y yo pueda posicionarme sobre ella, agregar cualquier texto o cualquier modificación que necesite sin la necesidad de borrar mi tabla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!